Música ¡Atención! ¡Leyendo! ¡Leyendo! ¿Quieres tener mi equipo de barcos y p***? En la descripción la página de monedas más baratas y en total español Y duplica tus monedas con packs increíbles y apostando en UT Coin Bets Consigue tus juegos y códigos live en G2A Música Muy buenas a todos Aquí tenemos yo bienvenidos a un nuevo video del mejor fútbol digital Y tenemos aquí nueva guerra Nueva guerra entre Playstation 4 y Xbox One A ver quien se la llevará, eh, no me hagáis trampas Ponerme ya, antes de, mira, antes incluso de que empiece el video, ponerme ya en los comentarios quien creéis que va a ganar Pero no adelantemos el video, eh No me adelantéis el video, sed legales Así que, ponerlo ya, pausar un momento o si no, os hago yo que se os paso el video, eh Bueno chavales, habéis tenido tiempo de ponerlo, ¿no? Habéis tenido tiempo Bueno, tengo por aquí a Rai Muy buenas Y a Riaz Hola Y, ¿quién creéis que va a ganar esta característica que es Rai? X-Los One o Play 4, Riaz Rai Pues yo apoyo a Play Ojo, una cada uno, claro, para no tirar para casa Bueno, 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 bueno Pues eh, vamos allá, vamos a ver que Pero, ya sabéis, ya sabéis Que antes de esto, me gusta siempre hacer una apuestita Rai, en que color apostamos Yo veo que, el rojo Riaz Espera, espera, espera Ojo, ha salido el rojo, eh Ha salido el rojo, pues yo creo que va a salir negro esta vez Vale, Riaz dice negro Así que yo voy a por el rojo Ahí, 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 haciéndome caso Espera No hay que hacerle caso a Riaz, chavales Que los moros saben de esto Ay, verdad Venga Bueno, chavales Todo apostado Bueno, todo Un millón apostado Al rojo ¿Te imaginas que hay un montón de Olin? La liamos, eh La liamos Venga, a ver si vuelve a salir el rojo ¡Vamos allá! Si, ahora si ¡Vamos! ¡Toma! ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¡Toma ya! Ah, nos lo he ganado a tiempo ¡Vaya turno por Watt, chaval! Chavales Así se gana Un millón Por otra parte, chavales Estoy escocido, eh Estoy escocido Uy ¿Qué te ha pasado? Estoy escocido Voy a apostarle todo a Alemania Bueno, toma el pulmón Let's go German Pum, pum Dos millonacos Ojo que me doblo, eh Ojo que me doblo Dos millonacos A Alemania Eres el que te ha hecho, tu Este vídeo se subirá El viernes Así que, eh El sábado es este partido, ¿no? Ehhh Si Si Veremos que pase, chavales Comentármelo en los comentarios Lo que pase Bueno, vamos allá No, vamos allá Vamos a ver si gana play O gana xbox Vamos a ver Venga, empezamos por uno de play Vamos a ver Ojo, delantero Ay, no Martial Bueno Ay, que poco vale Ostia Pensaba que era Karim Que Karim valdría algo más Pero bueno Play empieza floja Vamos a ver xbox Vamos a ver xbox Nuevo sobre Atención Ojo, tenemos y menos de más Ojo, Pogba Pogba Ole, 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 ole Xbox empieza muy bien 216.000 moneditas Claro que sí Venga, vamos a ver Otro de play Atención Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo Xbox, que en dos sobre llevamos 400.000 bonedas 137.000 monedas Bueno, estés por lo menos no son pérdidas como los otros Venga, vamos a por otro de xbox Vamos allá Ojo, auriel No, este no El que insultaba a todo el mundo El educado El educado, no, este no Nuevo sobre de Play, vamos a ver que toca Ay, que malo ¿En serio? ¿Poder, si no va el 33? ¿En serio? ¿Qué mierda sobre, tío? Ni uno especial, pero bueno, esto es Play Play Está fatal Vamos a ver, nuevo sobre de Xbox ¡Tenemos leyenda! ¡Atención! ¡Oh, no! ¡Y Di María! ¿Pero qué es esto? ¡Nacoulma! ¿Qué dice el otro? Me he quedado pensando, digo, ¿qué ha pasado? ¡Nacoulma ha dicho! ¡Qué follas! ¡Ojo! ¡Gattuso leyenda! Pero no solo Gattuso leyenda ¡Di María y Yves! Bueno, chavales, toca el turno de Play, vamos a ver ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, pero flojito! ¡Ay, qué mal Play, eh! Play está muy floja, eh, chavales No sé, no llevo la cuenta porque no No, nunca me acuerdo de calcularlo Mientras lo voy abriendo Pero Play está floja, está floja Vamos a ver, vamos a ver ¡Totototototototototototot! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, flojo! Este flojo, eh parecía más parecía más, parecía más además había visto ahí portugués yo me he cagado pero bueno, parecía más malillo, sobre malillo venga, vamos a ver el play vamos a ver el play, atención, ojo pero flojo, muy flojo casi muy flojo muy flojo el sobre la sim y es chul play está en la mierda en esta guerra, está en la mierda play venga, nuevo sobre de xbox, vamos a ver ojo, portero no, oye que mal venga, nuevo sobre de play, aunque xbox le está dando una paliza vamos a... MESI GOOOOOOOL la segunda vez que me sale Messi te ganó jajajaj ostia me he mareado me he mareado he mareado Ay, me he mareado ostia, y deje de 300 sobre de 2 200 jajajajaj pero creo que ha pasado un poco en play xbox, no? yo no he escuchado Papo, yo digo, ¿dónde está? LOL, me he mareado, me he mareado Aquí estaba más ahí, me he mareado con el calor y eso Joder, chaval 2.255.000 Salió Messi, joder, Messi acompañado de De Gea Nosotros, bueno, aquí hay 70.000 y nosotros no tanto, pero bueno Joder, es que Messi Por cierto, ha bajado de precio, eh La otra vez que me tocó valía 2.000.000 y pico Bueno, pues Play ha pegado una pequeña pasada a Xbox Pero, 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 VARDI, VARDI, VARDI VARDI, VARDI, VARDI Hostia, pues antes valía más, eh Antes valía 300 y pico, eh VARDI FOOTY, tío Es, no, es RECORD BREAKER, eh Lo que pasa es que sale con la carta de FOOTY Pero bueno Pero bueno, Xbox sacando 200 y pico Hostia, pues Xbox, aún así No están tan lejos de Play, eh Bueno, chavales, quedan 3 sobres Creo que Play lleva ventaja Uy Maicon, hostia, bueno 100.000 monedas de Play ahora He visto, he visto ahí menos de match y digo A ver, como se haga otra vez Messi Apaga y vámonos VEN DIOS DIOS PELEEE 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 NI SIQUIERA Vamos a ver si llegamos a los 15.000 likes, chavales Porque un Pelé lo merece Y hago el sorteo increíble Increíble PELEEE 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 Vamos a ver OJO Delantero Argentino y Carly Bueno, sobre flojo Último sobre de Play Vamos a ver Vamos a ver Jodeo Mojando Pero que es eso Jodeo 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 Y me salen a drogar en Bailen Play Jodeo Te voy a hacer una cosa Hazla ganando X Juegos por que ha sido 8 millones Eh Pero si no Pero Play se habrá que Oye chaval, pero que es esto Chavales, os lo juro Nunca, nunca, nunca Habia tenido tanta suerte En esta pagina Nunca Increible Increible Madre de Dios LOL Pero, a ver si es que esta bugeada Jodeo Abre eso, a ver En serio, estoy flipando Osea, igual esta bugeada o algo Pues a ver el ultimo, estoy bien acojonado ya Vamos a ver Awww El ultimo ahi Ahi estamos Gómez Bueno un sobre flojo ultimo De Xbox Pero He flipado Me ha salido Dos veces no Gareth Bale Dos veces Bale Messi Pelé Gattuso creo que ha sido Pelé, Gattuso Madre de Dios Increible chavales La verdad Os lo puedo asegurar La vez mas increíble Hombre Claro, a ver Pelé Pelé Osea Lo de hoy ha sido Descomunal Pero descomunal Increible Estoy hasta por daros créditos Aquí en la En la En Utico Invech En plan De sorteo y tal Y que podais vosotros Abrir Tentar a la suerte No? Osea, es que esto es Brutal Osea, increíble No se, hoy he ganado No se porque no llevo las cuentas Pero que habran sido Unos 10 millones en Xbox Y unos 6 o 7 en Play Tranquilamente Madre de Dios Madre de Dios Chavales Madre de Dios Hoy me he forrado Hoy me he forrado Bueno chavales Lo dicho Llegamos a 15.000 likes Y hacemos cositas Hacemos cositas Porque con todo lo que me ha salido hoy Se tienen que hacer muchas cositas Gracias a todos los que dais like No olvidéis suscribiros Un saludo a todos Y hasta el próximo ¡Bah! 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 ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! Increíble, tío ¡Hostia, chaval! Estoy flipando todavía Si reconformando no tengo rival Termino otro vídeo Y me pongo a editar Me querrán imitar Si me pongo a gritar Evitar, evitar con mi rap Sin configurar El mejor fútbol digital Con pollo Y su canal más fiel Su corral Abre un pack Y me sale un pelo hecho de oro Suscríbete Para más vídeos Más vídeos Más vídeos Más vídeos Más Suscríbete Una vez más El Black con pollo Ah